El estado de los greens es una de las principales preocupaciones de los responsables del campo municipal de golf. Los greens de los nueve primeros hoyos son los más afectados por una especie de hongo que deja estas manchas en el césped, mientras que los nueve hoyos restantes se encuentran en mejores condiciones. Se lleva todo el año haciendo pruebas para poder aplicarlos del modo más eficaz posible y de hecho desde noviembre ya han empezado a mejorar los greens. El ayuntamiento también tiene previsto construir unos vestuarios, renovar el sistema de riego y acondicionar la nave de mantenimiento para destinarla al cuarto de palos de los jugadores. Todo el material utilizado por los operarios de mantenimiento se trasladará a esta nave antigua, donde se ejecutarán unas obras de ampliación por un valor superior a los 100.000 euros. En principio había reservado a una partida que el año pasado ya se destinó a la mejora de instalaciones, como es la nave que ahora mismo se va a empezar a ejecutar, como el arreglo de los vestuarios, en fin, hay una partida del propio campo de golf que se va a intentar destinar a mejorar en lo posible para que el campo esté en buenas condiciones. El consistorio también tiene previsto renovar toda la maquinaria por unos 130.000 euros para que los jardineros puedan trabajar de forma más eficaz en el cuidado y mantenimiento del campo municipal de golf.